Bienvenidos a Xenomenoide, estoy aquí con Javi David Seale y yo, Aku Aku. En el capítulo anterior, Seale consiguió vencer a Embryo en modo normal e invertido, y fuera de cámara consiguió el traje de unicornio para Coco, que cute, y 99 vidas para su aventura. ¡Qué locuras nos esperan el día de hoy! ¡Averigüémoslo amigos! ¡Averigüémoslo amigos! Vamos a intentar agarrar todas las cosas posibles, espero que se escuche bien. Entonces vamos a intentar acabar acá. ¡No! ¡Qué wey soy! Entonces, este es un nivel que ya lo jugamos, pero en modo invertido, para poder atacar a Crash. Entonces vamos a... Aquí hay que calcularle, aquí morí porque ya no le calculé. ¡Uy! ¡Casi! ¡Ay wey! ¡Ah! ¡Felizoy! Que se escuche bien todo, entonces pues vamos a darle. Esperemos que se escuche bien. Ahí está. Lo que vieron no fue un glitch como tal en el juego, sino más que nada las secuencias, las cinemáticas están solamente en el modo normal. Y como es un modo invertido, ahí donde hubo un encuadre medio raro, iba una cinemática. Los desarrolladores en ese aspecto fueron flojos y no quisieron echarle ganas en ese aspecto. Según yo... ¡Ah! ¡No manches! ¡No vi eso! Buena ahí, eh. Buena, buena ahí. No sabía que iba a pasar eso. ¡Ahí está! ¡Ahí está la gen invertida! ¡Ahí está perfecto! Sabía que estaba en alguna parte y ahí está. ¡No, no, 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 no! ¡Ay, me parece! No sé si a ustedes les gusta el modo invertido. No sé si me agrada o no este filtro. Este filtro como de película vieja. Supongo que basada en las películas de Samurai. Como el filtro este. Aunque está muy colorido, pero... Como ese filtro de película vieja, más o menos. O de cine viejo, por así decirlo. ¡Ay, qué buen soy! ¡No, me caí! ¿Qué dice? Y de hecho, lo que me quejaba un poco de este juego era que... Que tiene demasiados checkpoints. Pero... ¡Ay, me morí! Pero a veces tiene los checkpoints demasiado largos. ¡Ah, otra vez, chinga! Y llegamos. Esperemos tener todos los... ¡Nos faltó una caja! ¡Una mojita caja! Ni modo, pero creo que sí conseguimos a... Bueno, pues vamos a... Ya tenemos a Crash Samurai. Vamos a ocupar a Crash Samurai, ¿no? Bueno, solamente repetimos este nivel porque... Porque queríamos a Crash Samurai. Vamos a comenzar ahora sí. En donde nos quedamos. Y bueno, pues vamos a... Crash... Crash Samurai. Y vámonos a la versión mexicana de Venecia. Combinado con, no sé, Tepito o algo así. Porque así se ve este mundo. Así que pues vamos. Ok, a ver. En este creo que tal vez me tengo que concentrar un poquito. Porque creo que... Ya se fijaron que atrás en los monitos que vuelan... Está Spyro y está Pura. Que va a ser la única participación de Pura en este juego. Es un poco triste. Porque Pura está chido. Pero... Pero es su única participación. Ahí lo pueden ver. Su única participación. No sé por qué tiene un moñito en la cola. Eso me hace pensar que Pura es niña. Y ese es de Skylanders el que está ahí. Atrasito. Ese es de Skylanders el que va pasando ahí. ¿En serio? Yo pensé... Yo siempre pensé que Pura era niño. Ah, miran. Aquí está la referencia a Elton John. O bueno, para mí es Elton John. No sé si para ustedes parezca Elton John. Pero para mí son los cubitos en Elton John. Pues no sabía, ¿eh? En serio. Era tan... Para ustedes era obvio que Pura es niña. Para mí no era tan obvio. Yo siempre pensé que era niño. El Pura... ¡Ay, güey! Ahí está. Ok, ahí vamos, ahí vamos. Nuestro primer checkport. Ah, miri. Como no morimos ninguna vez, conseguimos el cassette. Que ganaste un trofeo. Ven, gatito. Ah, miri. Uy. Casi. Últimamente Elton John anda en todo, ¿eh? El video de gorilas. Este... Hace sus cositas. Y sale en el juego de Crash. ¿Qué viene? Pasta dental de Elton John. Según la wiki de Crash, Pura es niño. Ahí está. Ven. Según Mario ya investigó y Pura es niño. Yo pensé que era niño. Pero ese moñito en la cola me hizo pensar que era niño. No, miren. Ahí está. Fede Crash como un arlequín. Ahí anda. Está. Todo bien. Vamos bien. Ok. Y sube y baja. Aquí está como en el metro de Polanco. Puedes pasar. Y se escucha el tecladito. Así. Sí necesito concentrarse en una o en otra. Pero se puede. Sí se puede. Sé que puedo. Sé que puedo leer todo y concentrarme y jugar al mismo tiempo. Entonces, miren. Ya lo logramos. Ya tenemos las 18 cajas de aquí. De aquí nos vamos para acá. Y lo logramos, amigos. Por fin. Ay, ese bonus. Bueno, vamos al mundo cuántico y vamos a México. Ah, miren. Ahí está la gemo oculta. Vamos a ir por la gemo oculta, amigos. Ah, malditas calaveras. Malditos piratas. Ok. Ahí está. Ya con uno. Ahí está. Listo. Tenemos la gemo oculta. No sé qué Crash. Sale aquí. Creo que sale un Crash este. Con trajecito. Me parece. Entonces, vamos a ver qué están los lados. Estoy moviendo porque de verdad está siendo difícil. No porque esté bien, güey. Ahí está. Ay, no vi que había uno ahí. Qué güey estoy. Ok, bueno. Ahí vamos. Ahí está. Ahí está. Sí, siento que me van a faltarme cajas, amigo. Ok, vamos bien, vamos bien. Ahorita lo leo. Creo que hubo un comentario nuevo. Ahorita lo leo, ahorita lo leo. Primero tengo que pasar esta parte que no es nada fácil, amigos. La verdad. Ahí está. Ahí está. Ya vieron, ya vieron que hay unas calaveras espíritu tocando arriba, arriba de mi cabeza. Ese tipo de cositas es lo que hacen que este juego sea muy bonito. La neta, está muy chido, está hecho con amor. Uy, casi pierdo una vida ahí al away. Ahí está. Ahí está, ya vieron. Uy, me faltó una caja. No. ¿O cuántas cajas me faltaban? Me faltó una caja, amigos. Una maldita caja de nuevo. Miren, ahí está. Ya vieron que ahí está Dingo Dile durmiendo. Ahí, como en su camita. Creo que vamos a jugar con Dingo Dile. Ah, miren, la primera aparición de Dingo Dile. Para los que no sepan, Dingo Dile es uno de los enemigos de Crash. Que sale en el 3, me parece. Su primera aparición es en el 3. Me muero de hambre. Momento, eso es. Tarta de animal atropellado. Sopa de babosa y cien pies. Tacos de murciélago con guano mole. Guano mole. Vaya, pero ¿qué tenemos aquí? Esta parte está bien buena. No voy a dejar que lo escuchen ustedes, porque está bien buena. ¡Vacen por la Dingo Cantina! La comida de Dingo Cantina no se ajusta a la definición de comida. Consumas bajo su propio riesgo. Los efectos adversos de comer en la Dingo Cantina incluyen fatiga, aumento del olor corporal, conducta riesgosa, pensar en tu tío, aumento y perdida del apetito, aislamiento de familia y amigos, irritación cutánea, tedio, fugas en los orificios, orificios luminosos. ¡Vaya, fuera de Dingo Cantina! En la ropa, recordar a la chica de la secundaria, que se la despida, se la despida, se la despida, se la despida, se la despida. ¡No hay problema! Creo que... No sé si escucharon todo el charo que se aventó. De hecho, en una parte dice pensar en tu tío. Es como, ¿por qué voy a pensar en mi tío? Creo que es de las mejores partes del juego. La neta, está rara. Esa parte me gusta. La verdad, al final dice pensar en tu novia, pensar en tu ex, no sé qué más. No me gusta. Está chido, esa parte de la neta. Tiene momentos así. O sea, tiene partes donde el guión es muy flojo, la neta. Pero tiene momentos chidos. Como ese. O sea, así como de tipo... Tipo cartoon, pues de que no se toma en serio. No, ya perdí. Y había cajas ahí, amigos. Mátame. Quiero que me mate y se muere el desgraciado. Aquí voy a morir. ¿Por qué no recuerdo este? Oh, me dio Kumi. No, desde el inicio no. No. Eh... De... Armas. Le quemaron su restaurante al dingo. Su restaurante, amigos. Y había cocido los manteles el solito. Bueno, manita. Ni modo. Así es la vida. Así pasa cuando sucede. ¿Llego? Sí, sí, llegó. Uy, aquí está la gente. Está bien. Uy, casi. Qué bueno que está ciego ese murciélago. Opeje lagarto. Ni idea que se parecen demonios. Pero haber roto algo. A ver, vamos a ver. Oh, no, pues. Uy, ya está. Uy. Con dingo de vista complicado la maniobra porque estoy llorando. Ay, bueno. Ahí está, ahí está. Y pues su tracerito ocupa bastante espacio. Entonces, ya de por sí era difícil este maniobrar ahora con un trasero gordo. Ahí tienes. Ah, mira. Solito dijo, ahí tienes. Estas cositas están bien feas. Sepa que son. Muy bien. ¿Creo que sí? Uy, no. No, no, no. Uy, uy, mi gordura aquí me estorba. Mi trasero aquí estorba. Ahí voy. Ahí está. Listo. Ah. Ahí está. Bueno, creo que tengo que... Ah, hay una caja ahí. Pero tener todas las cajas. Si no, ya vale. ¿Qué mueran ellos? Ok. Mateo uno que no era, pero está bien. Está bien. Uy, ahí vamos, ahí vamos. Ahí está. Oh, esto ya falta otro. Ah, ya vieron. Aquí hay como una muñeca con vudú. Creo. ¿Qué es eso? Ah, ya vieron. Hay un crash con vudú ahí, amigos. ¿Ya vieron? Es un crashito de peluche con unas agujas clavadas en el priado del mes, porque si le quitamos la caja ya no hace nada. Miren. ¿Ves? No hace nada ese cuate. Se está robando. No hay necesidad de matar a ese. Bueno, vamos a matar a ese güey, porque me vio feo. Ahí está. De hecho, me volteó a ver. En el último instante me volteó a ver. Y dijo ya, no. Ah, no. Bueno, miren. Ah, miren, hay cajas ahí atrás. Ok. Lo tenía enfrente y fallé. ¿Otra vez? Como que se va a chocó. A ver, tengo que tirarlo hacia otro lado. Ahí está. Vamos a tirarlo para acá. Ok. Ah, mira. Ganaste un trofeo. Malas señales. No sé qué tenía que ver con esto, pero... Gané un trofeo. Ok. No. No, 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 no. No sé qué pasó, amigos. Solo sé qué pasó y me salvé. No sé qué, no sé qué hice. No sé qué pasó. Lo dejaré así. Pasó simplemente. Ok. Pues vamos de arriba. Uy. No. Ahora sí hice la munición. Es que también lo difícil del dingo dail es que es tan gordo que no su masa corporal. Así que sea un poquito difícil maniobrar. Ahí está. Ah, miren, sí conseguí todas las cajas. Me gustan las bombas. Oh, pude conseguir todas las cajas, amigos. No sé cómo le hice, pero conseguimos todas las cajas. Solamente de que morí más de tres veces. Casi lo logramos. Solamente morí una vez más. Casi conseguimos todas. Y aquí es un poquito de los argumentos que no entiendes qué está pasando. Como que los agujeros en el tiempo parecen de la nada y no importa si estás en tierra firme o donde sea, aparecen y te carga el payaso. Y ya desbloqueamos en las diferentes líneas del tiempo a Dingo Dail. Dice, líneas temporales de Dingo Dail desbloqueadas. Ayuda a Dingo Dail a volver a su hogar. Puede que incluso se encuentre con Crash Coco por el camino. Oh, spoiler alert. ¡Hija! Ah, eso fue todo por hoy, amigos. Aquí Dingo Dail, despidiendo el episodio de hoy. Pues estuvo bastante bueno. Principalmente porque yo aparecí. Pero me destruyeron mi restaurante 5 estrellas de 10 que te hace pensar en tu chiquita de la seco. ¿Qué estará haciendo esa Leslie ahora? Nos vemos en el siguiente episodio de Zenomenoide. Donde tal vez, y solo tal vez, me encuentre a Crash y Coco. Bye.